pues seguimos conociendo a más compañeros en este caso del roque nulo además uno de los de los ilustres y divulgador también don juan muy bueno cabrera buenas tardes para los amigos juan cabrera corujo juan cabrera corujo vaya los apellidos muy muy boteros y muy de san cristóbal pues dónde eres tú bueno yo yo nací en el san martín y me bauticé en san martín y cuando niño ya me fui a vivir a zarate porque mis padres ya estaban en zarate pero realmente me criaron san cristóbal por parte de mi padre la familia de san cristóbal y prácticamente zarate y san cristóbal estaba pasando por el barranquillo entre martín freire y la granja y estaba uno todo el día y no te conozco la vela latina hace un montón de años teníamos pelo los dos más del cabo éramos los dos si tú más que yo que recuerdas de esa época de cuando los dos no íbamos juntos no no yo quiero hablar de ti pero de esa época cuando tú empiezas porque estamos hablando yo empiezo yo empiezo sí pero yo realmente desde que tengo conocimiento me acuerdo de los botes porque mi padre me llevaba los botes cuando era un niño primero cuando estaba los botes en santa catalina que él iba en el san cristóbal que siempre tengo como imagen de niño el mono este que estaba allí que era de don hilo ceballos que saltaba de llana en llana y después ya las carabineras porque mi padre ficha en el gran canaria primero y después la historia con mi tío en el que los fichan de joven en el primero en el pandamo y después en el roque nulo en la playa de las carabineras que tú eres de las carabineras y en verdad yo siempre andaba por la playa pues de niño también para que tú eras de los que llama el chinchorro por la tarde con el padre de pancho claro y con el padre pancho y con los pescadores que estaban por la parte de allá y me acuerdo de cuando es curioso porque te voy a nombrar algo que tiene que ver que tú conoces que allí estaba la tienda de los polos que después fueron para coca del viejito y ese hombre que ha estado antes de mis padres me contaban y mi tío que realmente este hombre empezó en sartén la tienda que tenía en sartén a la circunstancia que es el suegro de fernando castellano jugador de unión deportiva la hija se casó con los castellanos ellos eran chiquititos me acuerdo de jugar con ellos y de yo de contarme esa similitud que ese tienda había estado antes en sartén y de llorba coca era como le decían al chiquillo a uno de ellos que no echarse un bacoca pues primero había que tener las perras para ir a comprar el polo de el calzo en bañador y que no te viniera el guindilla a echarte la bronca pues no tú no eres tú no echaste a correr alguna vez bueno yo yo me acuerdo de estar bastante por esa zona del mercado central de la playa jugando cuando el campo cuando las porterías de arena y todo esto y nos quedamos las casetas de tela en aquella época en la playa vamos en que o te empiezas a navegar ya oficialmente la primera regata que hago yo que salgo del túnel yo iba a probar con los botes siempre de niños como habíamos unos cuantos niños ahí con que íbamos con nuestros padres pero yo la primera regata que hago la con el torneo el el patrones noveles del 76 con el roque nulo con el roque nulo si se estrenas con mi amigo de cuando yo era un niño era el roque nulo o sea mi bote de roque nulo desde niño o sea cojo un poco la la línea de cuando se empieza el bandame se junta roque nulo mi padre es pobarroque y estamos toda la familia junta y yo tengo ahí 11 años un bote que siempre desde su nacimiento ha sido un bote de los históricos de los que tú abres el un libro de historia de la vela latina moderna porque hay dos partes de la vela latina la parte que yo conozco por lo menos la más moderna porque tú conoces una más antigua que la que yo conozco porque yo sí la veía pero no la no la practicaba en aquella época somos más o menos la misma generación quizás pero yo iba por otros de roteros pero tú que la viviste tanto en el muelle en el muelle antiguo atrás en santa catalina como las alcramanera como era saber latina bueno en un principio el roque nulo latina había de todo había un poco de todo que representaba todos los ámbitos de la sociedad siempre y en esa época todavía estaba seguimos igual no pero ha cambiado muchísimo sí sí no tiene yo creo que no tiene nada que ver en aquella época estaba el que ponía el dinero él estaba el tema todavía ya se había pegado fuerte el tema de los clubes el pescador el marinero que era marinero en todos los botes había alguien de san cristóbal porque yo de la puntilla de la gente de las canteras porque eran los marineros que había en esa época y que se conocían y yo creo que la filosofía y los conocimientos eran eran bastante diferentes ahora o sea algunos se han mantenido pero queda algo pero se había había cosas diferentes y sobre todo y sobre el tema del roque nulo yo creo que un bote que marca un antes y un después también ellos comen son un grupo de amigos que lo comienzan a hacer todo que comienza no sé si conociste a juan el gafa que navegaba con andrés pita y eso como vino viento que se juntan con otros amigos con pedro martín que había navegado en ciudad alta y eso y un grupo de amigos sacan el bandama que estaba ahí arrimado la playa a base de pedir perra si hacer pedir perra de hacer lo que se hacía antes la rifa y poner la cantina donde cuando se hacía el bote y todo esto de hecho hay una anécdota que ya se ha contado en el tertulia que es muy bonita y bueno quiero terminar esto por eso empecé hablando es una es una es una anécdota muy bonita porque ellos cuando iban llevaban el bandama estaban navegando en el bandama a ellos le propusieron en la época de las apuestas que ya se ha hablado bastante de esto pues venderse y claro un bote en aquella época costó un dinerar ellos habían hablado con otro que son un grupo de amigos que habla con un patrón joven que mi tío antonio en esa época había llevado un año en san cristóbal y ya está y para llevar bandama y después cuando van a hacer roque nulo apuestan por un carpintero que no había hecho todavía había hecho un bote que el masturcebio en todo y la filosofía de llevar que no eran una directiva ni tenían club ni nada espérate porque acabas de decir masturcebio así lo acabas de dejar caer y mira quién en quién se convirtió masturcebio claro tú me estás hablando de eusebio que no era carpinter no masturcebio en esa época había hecho un bote con otro carpintero que fue maestro pedro rubio que no que no ha sido los carpinteros nombrados ha sido el gran escondido aquí y un tipo que sabía diseñar que tenía diseño de bolsa sabía lo que era trazar exactamente no me salía la palabra trazar cosa que masturcebio en ese momento no 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 sabía entonces él hace el bote con nuestro con mastro pedro rubio y después creo que el primer bote que hace masturcebio es el roque nulo de él solo con su hermano vicente que era el que ha ido muchas veces y después incluso mastro paco que del cementerio que sigue estando estando 100 sigue estando haciendo botes actualmente están hablando del vía con su hijo y eso sí oye la experiencia de hacer una tertulia de ver latina como surge en la orden del callor porque te surge esa idea necesidades no hay que hablar de ver latina no yo creo que yo es que creo que de bote no se habla como antes no se hablaba yo llega un momento que yo venía a los potes y no se habla y no se hablaba de botes yo me acuerdo de niño yo me crié en esa cultura de se hablaba de la barbería en la dulcería ibas a la esquina de hecho de la terraza habían siete ocho grupos de viejos y los siete grupos se hablaban al mercado de las palmas en la churrería que está mirando el fronte a la izquierda hay fotos de esas tertulias y de botes y te ibas al mercado del puerto al castillo la luz y veía grupos de viejos de gente hablando de bote hablando de bote en todos lados habla de bote porque movía toda la cultura o sea que mira fíjate hay un detalle que el principio del siglo el el prismático era un artículo de lujo y todo el mundo tiene un prismático en su casa un tipo que trabajaba para tener un marinero un pescador tenía un prismático en su casa o sea verdad fue una cultura del principio del siglo hasta una cosa curiosa el grande el bote donde donde nace competitivamente es en las canteras y en las fiestas patronales no estoy de acuerdo las fotos que hay las fotos que se ven que hemos visto se ve un bote en la playa de las canteras que es un barquillo pero le llaman bote en el artículo que sale además está en uno de los libros de de moisés moral y de dani también es que hay más documentados los que yo creo que era un error de los que escribían pero le llamaban bote yo que estoy haciendo algo sí yo estoy haciendo algo con respecto al tema entonces no quiero de un poco desplumarlo pero en verdad ya dani ha hablado de la línea de cómo comienza los botes realmente no sea en su en su en su investigación que hace y y claro las canteras se navegaba un bote pero también un poco el nacimiento de los botes vinieron por muy de las parmas ya se ha hablado ahí es donde se nace por la necesidad de comer había competido había competido había competido tú tú los 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 que iban a carburineros que iban a los barcos a tal pues entre ellos pegaba aquí llegaba primero en los parquillos en los botes es cierto que primero iban a remo y después alguien dijo no yo le pongo una vela y con vela también y los parquillos iban a vela a pescar para llegar a dar pues entre ellos se pegaban de hecho los primeros patrones de la de la historia de la velatina son gente que proviene de los parquillos y de preparaciones y tripulantes que el deporte de la velatina en general botes y barquillos podrían ir de la mano como lo ves a mí me tocó un tema jodido bastante jodido sí porque en verdad yo no porque yo los parquillos lo he vivido desde san cristóbal que es donde nacían también la competición que se hacía en la fiesta y se trató siempre como fiesta hasta que el material no servía y dejaron de hacerlo y dejaron de navegar tres botes en las fiestas parquillos en la fiesta yo creo yo es que creo que en que el deporte de los botes como decían los viejos es un es un deporte de rico en manos de pobres en los botes y es un y mantenerlo es complicado es el único deporte en el mundo con esta cultura con este arraigo que y se hace aquí las palmas entonces yo creo que había que que hace seis o siete años cuando aquí no había barquillos ni nada había que mirar el tema y no mezclar una cosa con la otra hay un un hombre que que es ulises castro que él que es el el hombre que se encarga del tema de llevar los 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 jugos autóctonos de la universidad de las palmas que él comenta una propuesta que hace incluso a la federación y que no la toma aunque creo que yo creo que yo me iba a los tiros por ahí reconociéndola que era que los parquillos estuvieran en las demás islas y que aquí se representan se hicieron los botes en esta línea de devolución que había y tú puedes tú puedes igual que de los parquillos ha habido gente que ha navegado los botes que vienen de fuera porque aquí ha estado todas más hierbas el majoreo de los viejos estuvo hoy de lanzarote ha habido gente navegando y todavía existe navegando gente de otras islas aquí el que quería navegar de las palmas barquillos podía salir fuera y mantener la cultura del barquillo más desde la fiesta que es como que comienza como se comienza los barquillos me entiende y y como lo que usted hicieron el otro día que se va a la fiesta de telde o la fiesta de talpuda después pegar todo el año yendo a la fiesta y haciendo regata de barquillos y recorrerse la isla pero el tema de del campo de regata el rollo de entremezclar una cosa con la otra ya te cuesta probar imagínate que ya probar y no sé lo que le cuesta probar para que tú la regata de los parquillos de por la mañana quien va a probar a nadie y quiere y quiere que no son cosas que le restas a los botes no ya lo ven podríamos estar hablando con él una media hora no y una hora también si ustedes quieren oírlo los jueves los viernes si no me equivoco un viernes cada 15 días en la orden del cachorro allí se puede hablar de ver a la gracias juan y que no pierdas esa ilusión por este deporte a mí me gustaría antes de cortar perdóname agradecer al al grupo de isa ya de isa por el apoyo que nos ha dado al bote durante todo este tiempo que ha sido incondicional sin duda y al universidad de las palmas igual no que que ha estado ya un montón de tiempo con nosotros apoyándonos y creo que te agradecer por nuestra parte no lo sumamos nosotros gracias y este es nuestro deporte